Hola Buenas noches Con ritmo de chacalero La mano, la mano El baile ha comenzado Ay, a gozar, quedó del estero La tumba toda la selva En el ritmo como alegüero La barba se escucha De fiesta no da la noche A dulce brillo de las estrellas Bailaba la telecita Que era la danza Que era la reina ¡Eh! Nocicita, santiagueña Diente oscura, noche de plata La luna sobre los montes No brillan, se le pagaban El baile de la telecita Nocicita, gante, como las flores Quintana la paisaná Que borrachada te adoré ¡Segundita, che! A ver, amarito, corazón ¡Segundita, que los montes ¡Segundita, que los montes Y nos hagan ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Cómo les va? Muchísimas gracias por el seguimiento. ¿Cómo se está escuchando? ¿Bien? Muy bien. Vamos a hacer una zampita muy romántica. Aprovechando el rato de Guadalines. Una hermosa zampa. Que dice, más o menos, mi hermano. Dejame soñar contigo en esta noche. ¡Buenas noches! Quiero yo encender los celos en el cielo, para grabar tu nombre en cada estrella. ¡Buenas noches! 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 ¡Buenas夏! ¡Buenas noches! ¡Vamos! Y así que si no es nada, no es de mi mucha acción. No hay amor no es grande en el que yo me da, no es de mi hombre que llame como tu me amado. Yo soy tan dulce como tu espina, que en la muerte amanece tu alma dulce. Yo soy tan dulce como tu espina, que en la muerte amanece tu alma dulce como tu espina, que en la muerte amanece tu alma dulce. Yo soy tan dulce como tu espina, que en la muerte amanece tu alma dulce como tu espina, que en la muerte amanece tu alma dulce.